¿Sabías que el primer modelo de bandera panameña era copia de los Estados Unidos? A Manuel Amador Guerrero no le gustó, pero le dio el visto bueno. Por ende, se dio una nueva bandera por su hijo Manuel Encarnación Amador y luego confeccionada clandestinamente por María Osa Amador. Te invito a que demos un paseo por la historia. Con retazos de mi cielo, con destellos de la olora, con la holgura de un anhelo, te dibujaron en señal ideal. De tela humilde o de lucente raso, nada importa su brillo o calidad. Es mi bandera, símbolo precioso de mi patria adorada a Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bandera Panameña Jura a Dios y a la patria amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación.